Hola y muy buenas a todos. Hoy quiero mostrarles un pequeño juego que he creado, que he sacado de alguna página de internet. Me lo pidió un cliente y espero les guste. Así que vamos a ir paso a paso como lo estoy construyendo. Para los autitos lo que vamos a hacer es cortar tablitas de 7-8 centímetros de largo aproximadamente por 2 x 2 centímetros. Quedaría un cuadradito rectangular. Aquí yo ya tengo cortadas. Y lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño orificio de 10 milímetros en cada borde, como vemos en la imagen. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la lijadora y los vamos a lijar. Aquí en mi lijadora hechiza, que la he creado a base de un motor y un círculo de madera, vamos a redondear los bordes y vamos a eliminar todas las imperfecciones y atillas que tengan. Siempre con mucho cuidado y utilizando en este caso una lija número 60, que gasta bastante bien en velocidad y deja muy prolijo los bordes. Y lo que nos van a quedar son piezas con las puntas circulares y los pequeños orificios. Ahora lo que vamos a hacer son las ruedas. Aquí yo ya con una mecha copa ya he hecho todas las rueditas de aproximadamente 3 centímetros y medio, 4. Y vamos a ir colocándolas una por una en los diferentes autitos. Lo que vamos a utilizar de eje es una varita circular de 8 milímetros, ya que quede más suelta que nuestro orificio en lo que sería la carrocería de lotito. Y ya que la mecha copa tiene una mecha en el centro que es más fina, tuve que afinarle un poquito lo que son las puntas para que entre mejor. Le puse un poco de pegamento y lo fui dejando reposar para que seque. Una vez seco, lo que vamos a hacer es lijar todas las rueditas y dejarlas medias redondeadas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la pista. Para la pista lo que vamos a utilizar de base, yo en mi caso utilicé fibro plus o se puede usar MDF o contrachapado, de 30 centímetros por 10 de ancho. Y unas pequeñas tablitas para hacer lo que son los barandales de la carretera. Aquí como se ve, con la engrampadura manual, le clavé lo que son las tablitas a los laterales y los dejé secar con un poco de pegamento para poder que queden más firmes. Para sostener lo que serían todos los puentecitos de la carretera, vamos a utilizar tablitas de 4 centímetros por 45 de largo y 1 centímetro de espesor. Y la base de abajo tiene 30 por 10 centímetros y 2 centímetros de espesor. Esta base es bastante pesada, ya que es para que mantenga un poco centrado todo el equilibrio del juego. Para armar la estructura en general vamos a utilizar lo que son tornillos. Yo en lo que son los barandales del puente, he hecho perforaciones para evitar que se nos parta. También he cortado taquitos del mismo ancho del puente que van a ser los soportes donde va a ir colocado. La inclinación es aproximadamente de unos 20 grados a nivel del piso. Eso lo podemos ir regulando y probando a medida que los autitos vayan bajando, podemos ir perfeccionando un poco más lo que es el tema de la gravedad. Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Yo los autitos, algo que me olvidé comentarle, es que yo al principio lo había puesto las ruedas rectas con los bordes del puentecito y va chocando y siga enfrenando. La solución es que las ruedas se las hice más tipo cono. Le dejé el centro donde va el eje un poco más largo y la afiné de donde va tocando la carretera. De ese modo solucioné el problema de los choques en los laterales y que se vaya frenando. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video. Compártelo con tus amigos y que lo pongas a prueba. Nos vemos la próxima. Saludos a todos.